Papu, sean bienvenidos a un nuevo vlog Hola Francesquiqui ¿A dónde vamos a ir hoy? A comer con Cheche ¿A comer con Lele? ¿Y ese quién es? ¿Spiderman? Chocolate Pup, 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 au Au Hello, vamos a saludar con cuidado a Julieta Ah, mis toques, cuéntame lo que pasó ayer Ay, ayer me machuque mi dedo con la puerta Me duele horrible Güey, se lo destrozó Yo todavía no entiendo cómo ella sola se machucó el dedo O sea, me destrozó el dedo, no sale lo que me duele Tengo toda la uña morada Horrible Horrible Estamos a tan solo unos días de irnos a un viaje increíble Los vamos a llevar con nosotros Y estoy muy feliz de estar de regreso acá en YouTube Así que nada, les mandamos un abrazote Gracias a todos los que esperaron los vlogs de regreso Y les prometemos, no todos los días Pero que va a haber vlogs, les juro Súper, súper seguido en este canal Unos momentos después Y hemos llegado al club, güey Vamos a comer aquí Después de aquí voy a correr al gimnasio Estamos en los preparativos ya del viaje ¿Cómo ves? Sigo mal con mi dedo ¿Sí, verdad? ¿Qué tenemos pendientes entonces para el viaje? Maletas Comprar dólares Imprimir los escudos Para perdiendo la herencia Vamos a grabarlos porque ya nos vamos al gimnasio, güey Esa Y a ver, tía Guiño Ese guapo Ese guapetón ¿Verdad, Francesco Acuac? Una Dos Tres Esa Y ahora sí ha llegado el momento de irnos al gimnasio No sé si la cámara se está moviendo un chingo Lo está literal en el tripié Así que si de repente se cae Sorry Perrazo Yo va de regreso al gym, Paul A dar con todo Antes de... ¿Quieres llegar muy mamado al crucero? Ah, perrazo Bueno, hoy toca pierna Pensé que les dije yo que tocaba pecho y trice Pero claro, es martes y estos enfermos Pues es martes El doc es de los míos Odiamos un poco pierna Pero Le estamos dando bien doc Vamos ahí Ahí vamos No, no, vete a verga Bueno, les tengo que explicar lo que quema, eh Y lo que duele es esta mamada No te lo puedo creer Tres Cuatro Chinga tu madre, chinga tu madre Más abajo, ¿no? El culillo, ¿o qué? Estoy viendo 90 grados, ¿no? Lo veo 75 No, vete a la verga, güey Vete a la verga, vete a la verga Qué putizón, güey No, 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 no mames Es la hora de cenar Y sí En esta ocasión, ¿qué estás cenando? ¿Donita rica? ¿Donita? ¿Y Tiago? ¿Duna? ¿Yogur? ¿Quién quiere ir a ver a Miki? ¿Quién quiere ir al mar? No mames, ¿qué pase? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, cabrones! ¡Qué golazo, Arma, güey! Me marie, cabrón, eh, güey 12 segundos después Y he finalizado con todo el contenido del Partido de la América, güey Qué putizón, güey Qué gusto La América acaba de vencer 4 a 0 a New England Revolution, güey Increíble el equipo Aplastante y prácticamente estamos en semifinales Algo que me deja tranquilo Porque voy a estar en el crucero, güey Cuando se juegue la vuelta Pero bueno Ya de ahí nos quitamos de pedos Julieta está haciendo ahorita la maleta Y algo que nos tiene un poco preocupados, güey Es que llevamos demasiadas cosas Y no es porque queramos No sé cómo lo vamos a manejar, güey Porque sí va a ser un gran problema Vamos con otra familia Que justamente también compartiremos una camioneta y demás Y no van a caber las maletas Entonces vamos a tener que pagar Ubers Aparte por esas maletas O a ver qué hacemos ¿Y usted qué cuenta, señor? ¿Se está portando bien o se está portando mal? Muy bien, muy bien Dale, a hacer un pis, vamos Y bueno, ha llegado el momento Nos sobró una pizza de Tiago En la tarde Y de Fran Así que eso es lo que cenaremos Y bueno, aquí ha llegado el momento De despedirnos del vlog de hoy Amor, ¿algo con lo que te quieras despedir del vlog de hoy? Buenas noches Me sigue doliendo el dedo Ah, bueno, es que les mostramos los dedos, Julieta A veces me va el pedo que ya les contamos cosas Y lo volvemos a repetir Así que bueno, déjenme abajo ¿Qué les pareció este vlog? Nos vemos en el próximo Suscríbanse, dejen su like Para tener Para que tenga apoyo aquí dentro de YouTube Y nos vemos en un próximo vlog Cualquier idea para los vlogs es bienvenida Así que nada Los amamos Cuídense mucho Dejen su like Suscríbanse No se dejen See you